En Chile, un 84% de la población se conecta a Internet y 9 de cada 10 personas usa alguna red social. Los jóvenes entre 18 y 34 años pasan 5,5 horas diarias conectados a Internet. Pero, ¿qué tan responsables somos con el uso de las redes sociales? ¿Expones tu vida privada? Ciberbullying, estafas, delitos cibernéticos, adicción al celular, desconexión de la familia y los seres queridos. Hashtag Nolopermitas, una campaña de la Universidad de Talca que advierte sobre el cuidado de tus datos en Internet y las redes sociales. Infórmate en www.nolopermitas.utalca.cl